A ti Que un día toda mi vida te vi Te vas y contigo mi juventud va ¿Por qué no me supiste un poco esperar? ¿Por qué si tú sabías que yo iba a volver? Un día, loco por verte, volví hacia ti Y tú, me recibiste con tu ingratitud Y yo, mi vida entera te recordaré Y tú, solo en sueños mi nombre hablarás Ya sé que por mí siempre te preguntarás No sé, ay no sé nada, tú siempre dirás Yo, mi vida entera te recordaré Y tú, solo en sueños mi nombre hablarás ¿Quién con ternura de ti cuidará? No, que no llore la flor que siempre No, que no llore la flor que siempre te recordaré Vete, ahora que aprendiste a volar Vete, no digas nada, ya te comprendí ¿Por qué? ¿Qué te ha cambiado? ¿Qué te contaron? No sé, que tendrás otros Pero de tu edad Un día, loco por verte, volví hacia ti Y tú, me recibiste con tu ingratitud Y así, pasarán años y aún te querré Y tú, mi amor de otoño, te olvidarás ¿Por qué? ¿Qué te ha cambiado? ¿Qué te contaron? ¿Por qué? ¿Por qué ahora tu resolución? Un día, loco por verte, volví hacia ti Y tú, me recibiste con tu ingratitud Y así, pasarán años y aún te querré Y tú, mi amor de otoño, te olvidarás Mi amor de otoño, te olvidarás Mi amor de otoño, te olvidarás Me autismo, te olvidarás Mi amor de otoño, te olvidarás ¿Qué te ha cambiado? Mi amor de otoño, te olvidarás